¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase voy a explicar sobre la partícula auxiliar 부터. ¡Sigum 시작해요! ¡Empezamos ahora! 부터 es una de las partículas auxiliares. Se suele traducir de, desde o primero dependiendo del contexto. Uso 1. Se agrega atrás del sustantivo o pronombre e indica el punto de inicio de cierto acto o estado. 축구 경기는 일곱시부터 시작합니다. El partido de fútbol inicia desde las 7. I. 는 어젯밤부터 아팠어요. El niño estaba enfermo desde anoche. Uso 2. Se agrega atrás del sustantivo o pronombre e indica el primero del orden o rango. 먹기 전에 손 부터 쓰세요. Antes de comer, lávese las manos primero, por favor. 저는 아침에 커피부터 마셔요. Yo bebo un café primero en la mañana. Igual que otras partículas, también, 부터 se escribe sin espacio con la palabra anterior. Ya que es la partícula auxiliar, se puede agregar cualquier parte de la oración dependiendo del contexto. Es la partícula de una sola forma, se puede agregar sin importar cómo termina la palabra anterior. Comúnmente se usa con la otra partícula 가지, que significa hasta, para indicar rango temporal. Normalmente el patrón es punto de inicio, 부터, punto final, 가지. 오늘 부터 내일까지, desde hoy hasta mañana. 3월부터 7월까지, desde marzo hasta julio. 여기부터 제가 혼자 할게요. Desde aquí yo haré sola. Y 책은 처음부터 재미있어요. Este libro es entretenido desde el inicio. Aquí는 2시부터 낮잠을 자요. El bebe duerme siesta desde las 2. 저는 작년부터 한국에 살고 있어요. Yo estoy viviendo en Corea desde el año pasado. 지난주부터 한국어를 배우기 시작했어요. Desde la semana pasada empecé a aprender coreano. 저부터 손을 씻을게요. Yo primero me lavare las manos. 이것부터 끝낼게요. Yo terminaré esto primero. 저는 햄버거부터 먹고 감자튀김을 먹어요. Yo como la hamburguesa primero y luego como las papas fritas. 병원에 가기 전에 예약부터 하세요. Antes de ir al hospital, haga la reserva primero, por favor. 한국에 가면 뭐 부터 하고 싶어요? Cuando vaya a Corea, ¿qué primero quiere hacer? comparación de 부터 y 에. Ambas partículas se usan con los sustantivos de tiempo, pero son diferentes. 부터 indica el punto que inicia el acto o estado. mientras que la partícula e indica el momento que se realiza el acto o estado. 수요일부터 비가 와요. desde miércoles llueve. 수요일에 비가 왔어요. el miércoles llovió. 수요일에 비가 왔어요. 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 붙어 y eso son intercambiables pero no siempre 한국은 시비월 붙어, 이원까지 겨울이에요 desde diciembre a febrero es invierno en Corea también puede decir usando eso en el lugar de 붙어 한국은 시비월에서, 이원까지 겨울이에요 principalmente 붙어 se usa con los sustantivos de tiempo por eso no suena natural con algunos sustantivos del lugar mientras que principalmente eso se usa con los sustantivos del lugar 집에서 학교까지 얼마나 걸려요? ¿cuánto tiempo tarda de casa al colegio? en este contexto usar 붙어 en el lugar de eso no suena natural 붙어 se puede usar sin 까지 pero usar eso sola para indicar el punto de inicio sin 까지 no suena natural 수업이 10시부터 시작해요 la clase inicia desde las 10 en este contexto, 열시에서 no suena natural completa las siguientes oraciones pausa el video ahora para hacer los ejercicios vemos los vocabularios mañana 내일 levantarse ironada noviembre 시비월 cambiar 병경하다 reservación 예약 embarque 탑승 iniciar 시작하다 uno desde mañana me levantaré a las 6 viernes 내일 부터 6시에 일어날 coyeo dos desde 4 de noviembre se puede cambiar la reservación 11월 4일부터 예약 을 변경할 수 있습니다 tres el embarque inicia desde las 3 y 45 탑승 en 3시 45 분부터 시작합니다 traducir las siguientes oraciones pausa el video ahora para hacer los ejercicios vocabularios 언제 cuando 일하다 trabajar 리을 수 있다 poder 귀 oreja apuda doler 회의 o 회의 reunión 몇 cuánto que si hora 1 언제부터 일할 수 있어요 desde cuándo puede trabajar 2 귀가 언제부터 apas어요 desde cuándo le dolía la oreja 3 회의 는 몇 시 부터 예요 desde qué hora es la reunión ahora vamos a hacer un dictado voy a decir tres oraciones voy a repetir cada oración cinco veces primero los vocabularios 기다리라 esperar 탑승 embarque 돈을 찾다 sacar o retirar dinero 은행 banco uno 언제부터 기다리고 있었어요 언제부터 기다리고 있었어요 언제부터 기다리고 있었어요 la última vez 언제부터 기다리고 있었어요 dos 지금부터 탑승을 시작합니다 지금부터 탑승을 시작합니다 지금부터 탑승을 시작합니다 la oración significa desde ahora iniciamos el embarque 지금부터 탑승을 시작합니다 la última vez 지금부터 탑승을 시작합니다 stress 저는 돈을 찾으러 은행부터 갈 거예요 저는 돈을 찾으러 은행부터 갈 거예요 la oración significa yo iré al banco primero para sacar el dinero 저는 돈을 찾으러 은행부터 갈 거예요 la última vez 저는 돈을 찾으러 은행부터 갈 거예요 ahora ahora las respuestas 1 언제부터 기다리고 있었어요 desde cuando estaba esperando 2 2 지금부터 탑승 시작합니다 desde ahora iniciamos el embarque 3 저는 돈을 찾으러 은행부터 갈 거예요 yo iré al banco primero para sacar el dinero espero que hayas disfrutado repite la clase al menos dos veces para entender mejor si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase soy Lucia esto es aprende coreano paso a paso nos vemos en la próxima clase gracias 다음 수업에서 또 만나요 고마워요